Libertad y libertad Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo. Para el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo, para el pueblo. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo, para el pueblo. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Y ahora el pueblo está en la calle, a cuidar y a defender, esta patria que ganamos. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo liberación. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo es la bandera, la tenemos que cuidar. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo. Eran actos de violencia, la alegría popular, el pueblo lo que es el pueblo, para el pueblo. es la bandera, la tenemos que cuidar, juntemos todas las manos, Venezuela en libertad, para el pueblo es lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo es lo que es del pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación. Gracias por ver el video Gracias por ver el video